El himno de la liturgia Hay un himno de la liturgia que dice Pastor, que con tus silbos amorosos reúnes a el redil mismo del pastor. Por eso sus palabras son como esos silbidos de amor. Escuchemos entonces del Evangelio de San Juan, de los versículos 1 a 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese, es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada uno por su nombre y les conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es bellísima la imagen que se ha querido representar acá y es la imagen de la oveja con el cordero. El corderito que está apenas en su primer año y que la oveja se encarga de cuidar porque el pastor está también al cuidado de todo su redil. La oveja va aprendiendo a cuidar a sus corderos. Por eso la figura de este evangelio es hermosa. Qué bueno que yo me deje cuidar por Jesús, que yo pertenezca a su rebaño y que yo realmente sienta que como el pastor cuida a la oveja, la oveja al cordero, Jesús nos cuida a todos en la iglesia como a sus ovejas, como a su rebaño. Y que muchas veces papá, mamá o aquella persona cercana en el amor me cuida como la oveja a su pequeño cordero. Qué alegría saber que la iglesia es entonces un rebaño de amor, un rebaño donde todos debemos saber convivir. Por eso cuando hay matanzas, violencias, muertes, odios, estamos destruyendo, estamos manchando de sangre la limpieza del rebaño de Jesús. Por eso, Señor Jesús, que yo me sienta feliz de estar en tu rebaño, la iglesia, pero que me porte como tal, como una oveja que cuida a las otras ovejas. Que yo realmente sepa siempre estar bajo tu callado, bajo tu silbido de amor, que son las palabras inmensas de misericordia y de gracia. El Señor te cuida hoy como el pastor cuida a sus ovejas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.